¡Gracias! Para el dolor de cabeza que dejaba la resaca que anoche dormió con él Y pasan los días y al llegar a casa llega con resaca, resaca de amor Y el último trago me lleva al lavabo como si fuera la primera vez Despertar temblando y se amenazando, ya me estás gritando si sabes por qué Te abrazo y me calmo y al verme flotando me llamas, venga, vamos de una vez Camina y se le hace de día con ducha de agua fría Piensa si anoche le sonó el reloj o si era todo mentira Vueltas y cuentas no creo que mientan, tu voz ya me es conocida No sé si sale de un puerto, se me olvida por momentos y pasan los días y al llegar a casa Llega con resaca, resaca de amor y el último trago me lleva al lavabo como si fuera la primera vez Despertar temblando y se amenazando, ya me estás gritando si sabes por qué Te abrazo y me calmo y al verme flotando me llamas, venga, vamos de una vez VAMOS DE UNA VEZ VAMOS DE UNA VEZ Te pide, ten como todos los finales, te vacías de algún recuerdo, un saludo si la ves Navego en tu barco de vela como un alma en pena sintiendo el silencio que me da tu amor Y vivo respiro de tu campo abierto que en tiempo de frío dejaste y de pasto sirvió Deja que el viento abra tu puerta, deja que el aire vuelva a soplar Nada me aleja de ti, cuando el sol de la mañana me acompañan a dormir He vuelto a pensar en ti y al sendero de mi sarta, con los charcos de un abril Respira descalza, tranquila mi niña, respira Que los acordes oscuros no suenan en tu canción Que el cuerpo acostumbran a sentir descanso cuando un río manso ha nacido haciendo cicatriz Deja que el viento abra tu puerta, deja que el aire vuelva a soplar Nada me retiene aquí, porque mi luna hora brilla, me marcha al campo a vivir La lluvia de un mes de abril, donde no escribiré carta, porque siempre estás aquí Limpia la piedra en paso al susurrón De un beso arrugado y delgado de tanto sufrir Nada me aleja de ti, cuando el sol de la mañana me acompañan a dormir He vuelto a pensar en ti y al sendero de mi sarta, con los charcos de un abril Con los charcos de un abril Con los charcos de un abril Com los charcos de un abril Con los charcos de un abril Y acostumbrado a que la escuche, oyó su voz. Hoy le pedía, no dejes que en este tiempo me cegue la vida. La ansiedad sea un tormento, húmeda en la luz oscura, que solía ser blanca y pura. De los restos del otoño solo dejo la amargura, en un billete gastado. De tanto ir al mismo lado, pobre de tanta abundancia, te ayudaba hacia falta. Me cantaba el viento, en él volaba y escribía. Ya que tiene algún miedo, solo dejo la amargura, le tumbé en mis brazos. Sin saber bien qué pedía, su piel no abrigaba. Rápido que esto se acababa, hasta un grito de esperanza, ya que todo le sobraba. Tumbado mirando al cielo, ni una nube le esperaba. Al acercarse a la luna, vieron que se conocían, se abrazaron para siempre. Yo entendí que te perdía. Desde ese momento, cuando en mi vida oscurece callado camino, y por el tejado te escribo. Sentí a nuestro lado, sentado que estoy cansado. Yo te imagino, te hablo, porque no olvido el pasado. Sin poder aparecer, cálmala en algún intento. Sin que vea de anochecer, su madre sale al encuentro. De poder aprovechar, horas de camas vacías. Hoy te volverá a esperar, que largo se le hace el día. Marcado por la letra del dolor, que difícil era Dios. Cuando una vida se va, me siento, escribo, canto y pinto en lienzo. De colores sale el negro, que dejamos al marchar. Cuántas lágrimas arden, quemarán entre mis cantos. Yo quiero volverte a ver, por eso rezaré tanto, para verte aparecer. Ya no llegarán más navidades, se ha parado el calendario. Y me ha tocado perder. Ya no llegaré a verte en la tarde, y al pasar ver la ventana. Y mira si estás aquí. Cuántas caricias al mar, en un viaje que no entiendo. Sin saber por qué te vas, y no haber dicho un te quiero, y un abrazo hasta el final. Ya sé que en los días que nos quedan, cuando despiertes y recuerdes, pasará por mí el dolor. Te vas por siempre y vas en mucho tiempo. Viviré contigo dentro, si aguanta mi corazón. Cuántas flores nacerán para hacerte compañía. Y un camino hasta el final. Que va ardido a cada paso, para poderte llorar. Y un camino hasta el final. Y un camino hasta el final. Y un camino hasta el final. Y un camino hasta el final.